Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy os traigo un vídeo de Clown Haunter Ya sabéis que este es un juego de dinosaurios tan popular Que se está haciendo últimamente Ya sabéis que hace poco subí un vídeo de dicho juego En el cual pues iba a salir para móviles Y alguna plataforma más, ¿vale? Bueno, hoy os voy a traer información sobre este juego Ya sabéis que todavía se está creando, se está desarrollando, ¿vale? De todas formas os dejaré abajo si queréis En la descripción, si queréis donas para El desarrollo de este juego Que tienen que llegar Como una cifra de 800.000 dólares Ojo que no es poco cuidado Pero ya sabéis, como Bueno, esto es una compañía nueva y está empezando Pues bueno, si alguien quiere dejar su donación Pues la puede dejar, ¿vale? Pero que no es obligatorio De todas maneras lo van a seguir desarrollando Evidentemente, pero eso es para Ayudar al juego y así Contratar más desarrolladores para Seguir trabajando en dicho juego Bueno, dejando eso a un lado, hoy vengo a traeros Información sobre este juego porque Cuando se termine de desarrollar Todavía queda, todavía queda Diré más o menos para qué fecha se terminara Este juego va a salir en PC Que bueno, ya está una alfa Una pre-alfa creo que es Del juego para probarlo Y también va a salir En Xbox y en Playstation 4, ¿vale? Ojo, cuidado O en Playstation, no se sabe si va a salir en Playstation 4 Porque ahora voy a decir más o menos en qué fecha va a salir Bueno, este juego ya os digo Va de dinosaurios y todo ese tema ¿Vale? Es una copia más o menos igual Distinto tema de jugabilidad Más o menos un poquito cambiado Pero bueno, lo que va haciendo más o menos igual Supervivencia, dinosaurios, etc. Bueno, os voy a decir una cosilla Este juego tiene una pinta increíble Yo tengo ganas de jugarlo ya Y yo no sé vosotros si tenéis ganas Pero yo tengo unas ganas tremendas A lo mejor le pido al creador Que me mande un de este para jugarlo en PC Una pre-alfa creo que es Que es la pre-alfa Después viene creo que era la alfa Y después la beta Y después ya el juego final Que todavía queda, ya os digo, para el juego Bueno, deciros que este juego Todavía le queda mucho, mucho tiempo Al menos dos años Para terminarlo Que a lo mejor me equivoco Pero la página web Que os la dejaré en abajo de la descripción Pone que el juego Seguramente finalice Este acabado Este finalizado Terminado Para 2019 Flipad Estamos en 2017 Estamos en 2017 Y para 2019 Son dos añitos Pero dos añitos Que digo yo una cosa Este juego Ya sé bastante bien Y una pre-alfa El juego final De aquí a dos años Puede cambiar mucho Pero puede cambiar mucho Y a lo mejor Incluso en el E3 De este año que viene No en este En el 2018 Vemos algún adelanto A lo mejor vemos algún adelanto Este juego tiene una pinta Increíble Sabes que tenéis abajo Por si queréis donar ¿Vale? Que eso es Que le han puesto para Pues eso Contratar más desarrolladores De gráficos Técnicos Etcétera Y os dejaré también Por si alguien quiere Dejáis su donativo Para ayudar a esta compañía ¿Vale? Bueno pues eso Este juego Si se termina Más o menos Para esa fecha Han dicho que va a salir Para todas Todas las plataformas ¿Vale? No se sabe si Para Play 4 O Xbox One Para PC Fijo ¿Vale? Eso tenedlo en cuenta Pero han dicho también Que para Play Y Xbox One Aparte de tener La página suya Os pone PC Xbox One Y Play Lo que no se sabe Si en 2019 será Para Play 4 O Play 5 O Xbox One O Xbox One Ya sabéis que La Xbox One Sale este año Y la Play 5 Supuestamente Todavía no está Bien al todo confirmado Ni nada de eso No ha dicho Sony Supuestamente Entre comillas Ahí está Sale para El año que viene Yo digo una cosa Este juego dice En su foro O en su página web Os podéis meter O la dejo abajo En la descripción Que Va a tener Muchísimos más gráficos Que otros juegos De supervivencia Eso ahí va Un poquillo Una puya Un ¿Sabes? A Ark Yo no digo nada ¿Vale? Ark es un juegazo Uno de los mejores De hoy en día De supervivencia Y más con dinosaurios Que es la leche Y aparte tengo Otras cosillas Que a ver si Me da tiempo Porque últimamente Estoy muy apurado Esta semana Pero bueno Yendo al grano Otra vez Pues eso Van a intentar Ir a lo más Que se pueda A lo que den Las consolas A lo que den El PC En gráficos Dicen que van a intentar Llegar al realismo Máximo Este juego Tened en cuenta Que esto no es Los gráficos finales Ni de coña Es que no es Ni la beta ¿Vale? Que es la pre-alfa ¿Vale? Que después viene la alfa Después la beta Y después ya el juego final Que cambia mucho ¿Vale? Os pongo por un ejemplo El Battlefin El Battlefin La alfa Se veía bien Luego en la beta Se veía mejor Y luego ya en el juego final Se veía bastante mejor No son cambios De la hostia Pero si Van a cambiar un poquito ¿No? Y yo os digo Se nota más ¿Vale? Que no es el tema Gráfico ya del juego final ¿Vale? Y simplemente Quería traer Esta información Porque este juego Tiene muy buena pinta Y quería traeros esto Seguramente Este juego Haga bastante Competencia con AR ¿Vale? Y seguramente Es por eso Así que ya os digo Opinad vosotros ¿Qué creéis de este juego? Le hará bastante Daño a AR Le quitará Ventas ¿Qué hará? ¿Tenéis ganas De jugar a este juego? Dejadlo todo En los comentarios Iba a decir En la descripción Y nada Mañana intentaré A ver si puedo ya Algo de AR Que estoy empezando A ver si puedo Crear una nueva serie Y todo va bien Y nada Dicho esto Pues eso Nada Espero que os haya gustado Y recuerdo ¿Vale? Por si mañana no subo video Que mañana seguramente Este muy apurado Pues que el sábado Haré directo Si puedo Lo voy a intentar ¿Vale? Para las 6 horas españolas Y daré 4 códigos De 4 juegos Para Playstation 4 Así que nada Os espero allí Espero que os haya gustado Así No me enrolla más Un saludo como siempre Chavales Y nos vemos en la gracia Sí En la próxima Tonto Que estás tonta Maravillé No me enrolla más No me enrolla más